Rafa Nadal y Sisca Pereyó se casan La pareja ha decidido poner el broche de oro a su relación de 14 años con una boda el próximo otoño en Mallorca, según adelanta la revista Hola. Sus caminos se cruzaron cuando aún eran unos niños. Sisca Pereyó, más conocida como Mary era amiga de la infancia de la hermana de Rafa Nadal, 32, pero no fue hasta años más tarde cuando ambos comenzaron su relación. Con más de una década de amor a sus espaldas, concretamente 14 años, el tenista y su novia han decidido dar el gran paso de caminar hacia el altar, según adelanta la revista Hola. La pareja, que se comprometió en Roma el pasado mes de mayo con una romántica pedida, para Sara por el altar para darse el sí, quiero el próximo otoño en Mallorca. Sin duda la boda del tenista español más internacional con Mary será, si no la boda del año, uno de los enlaces más importantes de la temporada. Todavía se desconocen los detalles de este gran enlace, aunque lo que está claro es que serán muy discretos, como la relación que han mantenido durante más de una década. Han conseguido guardar durante ocho meses el secreto de su futura boda, así que tampoco les será difícil no desvelar los planes que tienen para ella. Forman una pareja hermética. Pero ello siempre se ha mantenido en un segundo plano y solo en contadas ocasiones se ha convertido en la protagonista, como lo fue cuando Nadal alzó por undécima vez la ensaladera. Fue entonces cuando la siempre prudente novia del tenista copo titulares por el apasionado beso que le dio. Solo son esos momentos los que hacen que Sisca pierda su pudor y prudencia. Ambos comparten su pasión por los deportes y por las causas sociales. De hecho, Perelló, licenciada en Dirección y Administración de Empresas y Economía, es responsable de los proyectos de integración social que la Fundación Rafa Nadal impulsa en España y la India. ¡Suscríbete al canal!